¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues nada, dice que... Lo que dice es que tienes una cadera de Jennifer López. ¡Preciosa! Ya. Preciosa. ¿Ha hecho preciosa? ¿Preciosa? Que es Jennifer López y preciosa. Jennifer López, cuidado, ya no usted a mí, tiene sus curvas. Y yo pues soy una autopista. Males paraules, respostes agres, haters embogits. Y ahora os trobo junts. ¿Qué nos hemos perdido exactamente? Tanta venta. Como todo. ¿Pero tú no se te cae la cara de vergonya o qué? Ya no te equivocas, tía. Que no me equivoco y que no te equivocas tú, Carla. No te equivocas tú. No te equivocas tú, porque en esta mierda me vas pus a tú. La que la va cagar va ser tú y la que m'ha deixat sola ets tú. Y que va decidir y hacer las cosas de esa manera, tú o yo. Tú no agafas cap responsabilidad, no supongo. Vas como muy... Esto es como que muy apretado, ¿no? Tú estás como muy... No quiero que te pongas tenso, porque es que estás tenso. ¿Vas a ser, madame, o yo comencé? Yo te escucho. ¿Vas a ser tú? ¿Vas a llamar, entonces? No sé. ¿Vas a llamar, realmente? Ah, ah, d'accord. ¿Vas a llamar aquí para venir? ¿Vas a hacer unas preguntas bizarres? ¿Vas a jugar con el silencio? No tardé en acordarme de todo. Fue una de esas fiestas que no te quieres perder. Turbias, alocadas. Y la recuerdo a ella, contaminando cada boca, cada mente.